Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es martes 28 de febrero de 2023 y estas son las noticias. La empresa de logística y paquetería DHL tiene intenciones de establecerse en Hidalgo y realizar una inversión de aproximadamente 6.000 millones de pesos, vio a conocer el gobernador Julio Menchaca Salazar. El director del Centro Estatal de Transplantes, José Onofre López Vite, señaló que de 2007 han realizado 203 trasplantes renales y 146 de córnea. Este martes, el arbolito será nombrado Barrio Mágico de México. El ayuntamiento de Pachuca realizó una limpieza en el lugar, situación que tomó por sorpresa a vecinos que desconocían del nombramiento y quienes pidieron que no solo por un evento se brinden servicios a la colonia. Tres personas asesinadas fue el saldo de una balacera registrada la tarde-noche de este lunes en la calle Pante, en la colonia La Malinche, en Tula. Tres mujeres se destaparon como aspirantes a la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional para la Alcaldía en Mineral de la Reforma, dos de las cuales buscaron la misma postulación en los comicios de 2020. Descarga gratis la versión impresa de Criterio Hidalgo y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que tengas un excelente día.